¿Qué pedo que haces y chupen? ¿Qué pedo que haces y chupen? ¿Cómo están? ¿Chupen? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy, si se metieron es porque ya están preparados para los spoilers y no te vuelvo a advertir, Black Widow se muere Este... Bueno, a ver, ya No, a ver, es un video únicamente de spoilers, ahora sí que No vamos a hablar de nada que no sea spoiler, ni siquiera vamos a contar cómo estuvo la o sea, quizás un poco, pero muy poquito Solo nos vamos a abrazar en spoilers y en ver qué fue lo que nos pareció mejor de la película y pues también si quieres ver un review sin spoilers sin nada de spoilers, va al canal de Wefere que va a estar aquí el video y esa a la mitad ya corta para otra sección de spoilers, pero ya analizando la película, este nada es de spoilers Sin spoilers y con spoilers, así que si quieres ver este video y creo que como en minuto 7 empezamos ya a decir spoilers y antes de sin spoilers, así que bueno vamos a empezar con spoilers, ¿con qué spoiler quieres empezar? El primero de todos es que Thanos se muere desde el principio, o sea, Thanos hay una escena que van a buscarlo para ver qué pueden hacer para revertir todo, llegan lo encuentran, lo agarran todos así o sea, para empezar, wey, es como que se quiso dedicar a la granja, ¿no? se están cogiendo como unas tunas pero está como así tirando a la mierda como que dijo, ya ya acabé ya estás viviendo en su campo, así calentándose una sopita o sea, es como cuando ya sales del trabajo y dices, verga, ya, a la verga y llegas a tu casa y te haces de comer y ya te duermes, así vive ese wey ya diario entonces lo tienen así amarrado y dice, no, pues yo ya destruí las gemas lo siento, no sé qué y le vuelan la cabeza toda así de un putado y de hecho, ahorita que me pongo a pensar el Thanos que llega después es el del pasado, realmente sí se muere a la verga o sea, si ya en ese universo ya se murió Thanos entonces nada, es que era el Thanos que luego viene del pasado pero bueno, ahorita hablamos de eso después de eso el spoiler, quizás uno de los más importantes es que todo se basa en viaje en el tiempo y creo que es uno de los mejores viajes en el tiempo que he visto en toda mi vida o sea, creo que lo plantearon de una manera correcta o sea, lo hicieron bien porque lo hicieron como que una problemática lo que dicen es que si tú vas al pasado y cambias algo del pasado entonces tu futuro se queda igual y más bien el pasado se divide en dos y se hace una nueva, como que futuro o sea, se crea un nuevo futuro se hacen dos futuros pero tu futuro sigue igual de jodido o sea, pero si vas y te matas a ti mismo en el pasado nada más vas a hacer una realidad donde tú ya estás muerto a partir de ese día pero tú sigues igual pero tú en el futuro regresas y van a estar las cosas idénticos o sea, digamos que imagínate que yo quiero que Durán no se ponga esta playera hoy entonces viajo al pasado y le quito esa playera entonces en ese pasado al que fui se va a crear un futuro alterno en donde ya no tienes esa playera pero él en este universo sigue teniendo una playera bueno, regresa Santi al presente y yo voy a tener esta playera y se va a sacar de juego porque si que venga yo se la quité ajá, entonces va a decir no, pues es que hiciste otro futuro entonces básicamente lo que hizo fue que, bueno lo que tenían que hacer es que tenían podían ir al pasado, eso sí pero tenían que agarrar las gemas para ir al presente y el presente cambiarlo y después regresar las gemas a su respectivo pasado porque si no iban a ser un desmadre de líneas y lo que le hace cuenta que a quien dice esto que si iba a ser un desmadre es la que le da los poderes a Doctor Strange no me acuerdo como se llama la pelona y le dice a Bruce Banner que es el que va por esa gema le dice es que si te la doy tu realidad y eso va a estar muy chingona o sea, se va a salvar y eso pero la mía cuando llegue un mal así mágico nos va a coger a todos entonces le dice no pues le propongo algo te la regreso le dice que Doctor Strange ya le había dado la gema a ellos antes entonces dice ah bueno entonces si ese güey ya dijo que sí seguramente ya había visto todos los outcomes y dijo sí puede jalar entonces el caso es que consiguen todas las gemas regresan al presente ah bueno para esto antes consiguen a todos los vengadores que siguen vivos este hacen el plan hay escenas chingonas como que Tony Stark conoce a su papá bueno que habla con su papá un chingo y tiene una conversación chida Tony Stark tiene una hija y Captain America ve a Peggy Carter así de lejos y se emociona luego ya regresan todos y aquí va el primer gran spoiler que fue lo primero que dije Black Widow se muere porque ella va con Hawkeye por la gema del alma y desde ahí ya sabía que alguien se iba a morir a huevo porque tenían que sacrificar a uno esa es la escena donde Thanos mata a su hija la verde que tiene que sacrificar a alguien que ame para que pueda conseguir la gema entonces cuando van ellos dos pues a huevo tienen que sacrificar uno de los dos como si quieren un chingo o sea de amigos porque no se aman de esposos pero ah no no tiene su esposa wey no viste ah verga claro yo como que capté que como que eran para el league o algo así pero no claro si tiene su familia ajá como se aman amigos o sea se van a tirar uno y lo detiene el otro y así y al final parece que ya se tiró Hawkeye y lo salva Black Widow con un como cable y se tira ella al vacío yo creí que al sacrificarse los dos o algo siguen así como de bueno los dos sacrificaron su intención y ya regresan se pone Hawke triste y todo pero pues ya tienen que seguir el plan Iron Man ya hizo un guante para poner las gemas las pone pero otra cosa que pasa o sea cuando bajan al pasado la nebula que es la hija de Thanos la hija como robot azul descubre el plan entonces viaja al futuro ella la mala se conectan las mentes robóticas o sea de los recuerdos robóticos de nebula ajá de la del futuro que ya vio todo el desmadre que pasó en Infinity War y todo esto con la del pasado que todavía era fiel a Thanos entonces Thanos ve todo el plan que tenían los Avengers entonces ya se sabe todo y ya piensa como joder y ya sabe que ya lo mataron en el futuro entonces lo que hace es cambiar a las nebulas manda la del pasado o sea al tiempo al futuro para que ella active la máquina y regrese a Thanos al futuro o sea más bien ajá que lleve Thanos desde su línea temporal al futuro ajá exacto entonces Thanos y todo el ejército de Thanos del pasado van al futuro y el otro y ese pinche de hecho ahora que lo puedo pensar ese tiempo en el que vivía Thanos ahí ahí ya no yo no hubo Thanos imagínate todos los Avengers así de wey Thanos que son su cara así que pedo si es cierto no me parece pensar en eso y hagan de cuenta que en ese mismo tiempo en el que llega Thanos Hulk truena los dedos porque era el único capaz de usar el guante este porque se iba a quemar así el brazo jete por la radiación truena los dedos y regresa a toda la normalidad pero ahí el pedo es que llega Thanos y hace un puto desnude y les destruye así toda su casa así a misilazos si les empieza a hacer mierda y es cuando empiezan a salir todos los espera no espera y ya entonces se hacen cuenta que Capitán América Thor y Iron Man se empiezan a pelear contra Thanos les empieza a dar una muñequera a todos y en eso ya va a matar a Thor porque lo tiene así con su hacha y Capitán América le avienta el martillo de Thor porque Thor trajo el martillo ahora tiene el martillo y el hacha está cabrón ah pero cuando viaja al pasado recupera su mismo martillo que por cierto el Thor de ese mundo no porque yo creo que sabes que ves que Capitán América bueno ahorita llegamos a ese punto y te digo por qué no ah ok el caso es que Capitán América pudo usar el martillo entonces empieza a patear la madre a Thanos pero así cabrón a la neta le pegas lanza a truenos todos a todos los puedes de todos los tiene Capitán América y aparte el escudo luego ya le devuelven la madre a Thanos y en eso ya está Capitán América así tirado con el escudo roto así ya no puede hacer nada y se para así como de no pillan ni pedo y en cuanto se paran eso llega un ejército así Thanos pero así o sea neta no se ve gigante o sea neta toda la pantalla está cubierta del ejército y se ve más atrás y más atrás y más atrás y aparte una nave gigante o sea ya llegan así a partir de los madres a todos buenos ya no era posible que le ganaran así con los que estaban ahí porque había como seis y aparte parece entonces ya todos estaban puteados o sea los más importantes y los más poderosos ya estaban puteados nada de Thanos o sea Thanos se putea a Thor a Iron Man así sin guante ni nada nada de puteazos ya le había ganado a los tres más poderosos y está Capitán América con el escudo todo roto así viendo como que al horizonte todo puteado viendo como llega el ejército así de ya valimos madres o sea ya que más hacemos aquí en eso llegan todos pero así neta si cuando te digo todos es todos los que han salido en el universo de Marvel llegan todos o sea llega el ejército completo de Wakanda llega Black Panther llega este todos así todos menos Capitán de Marvel todos y en esa parte llegan los de Asgard llegan este todos los que has visto neta todos y yo en ese momento dije a huevo no va a salir Capitán de Marvel y solamente fue una troleada que nos hicieron pensar que iba a ser la más poderosa le iba a ganar a Thanos y todo y no entonces en eso entonces se empiezan a dar en la madre en la madre es una escena súper épica hay puteados por doquier todos se están rifando llega Spiderman también y todo y en eso se hacen cuenta que tienen que ya mandar el guante al pasado porque si lo agarra Thanos ya valieron madre entonces se lo están llevando y en eso Thanos dice a su nave ah porque en eso Scarlet Witch ven que está así ardida con Thanos que mató a Vision entonces llega y le empieza a meter una putiza pero madriza o sea en serio lo empieza o sea empieza a tirar así como piedras gigantes luego lo levanta ya lo empieza así como ya lo va como a descuartizar así ajá o sea lo va así así como de Mortal Kombat neta lo va así a tapar y en eso dice Thanos le dice a este güey que parece calamardo que neta no sé cómo se llama el que tiene como poderes telequinéticos ajá le dice ya tira los misiles y dice pero nuestro Cristo y así no ya tíralos tíralos les empieza a tirar y así le empieza a apuntar a Spider-Man porque es el que trae el guante y él como puede así va esquivando pero neta ya se hace bolita así con el guante y en eso los misiles se van para arriba y es que llega la Capitana Marvel o sea y eso X o sea porque si es muy poderosa entonces yo creo que si dijeron verga esto está como más una amenaza más grande es prioridad ¿no? ajá destruye una nave entera como en la película que yo había tenido destruye la nave igual pero así neta igualito igualito o sea destruye la puta nave así atravesándola nada más volando así y cae y ya le dice a Peter le dice hola y le da el guante y ahí va una escena que no nos gustó bastante a mí pero neta no me voy a meter ya en esto ya lo hablamos muchas veces ya solamente en resumen se juntan todas las mujeres muy forzado nada más por ser mujeres y está de la chingada o sea creemos que la podrían haber manejado de una manera mejor creo que el mensaje está bien y creo que este todo está bien quizás si lo tienen que ser muy evidente hace rato me dijo que neta las personas a veces son estúpidas y no entienden cuando las es medio así de como subjetivo y que si lo tienes que estar muy evidente así como me aplazas ese amo porque no entienden el objetivo que es decir que las mujeres también pueden y que las niñas se identifiquen con que las supervinas y que todas se apoyan entre ellas y que está bien el mensaje está bien solamente siento que la ejecución está muy forzada pudo haber sido mejor pero ya X pasa capitana Marvel como si nada porque es capitana Marvel pasa por todo el campo le ayudan las mujeres estas y ya que va a llegar a ponerle a esa madre Thanos la frena le empieza a partir la madre se dan parejo la neta pero después ya Thanos ya o sea como que o sea sinceramente tiene como más experiencia o sea pues es Thanos es el güey más cabrón de todos entonces le gana la avienta se pone el guante y luego sale Iron Man llega capitana America primero y le trata de quitar el guante y le mete así como un putado le empieza a pegar así en el suelo o sea ya lo deja así ya tirado se putea muy cagado y ya después llega Iron Man y le empieza a como que parece que le está quitando el guante o sea parece que su objetivo es quitarle el guante pero realmente no como él también tiene otro guante que también puede tener las gemas entonces lo que hace es que le pasa las gemas de su guante al suyo o sea no se lo explican nunca así pero se sobreentiende que como son los nanobots estos de Iron Man como que le jalan las gemas y se las pone en lo que se lo está puteando y Thanos piensa que ya o sea que ya ganó y trae a los dedos y no puede hacer nada porque no tiene ninguna entonces las tiene él ah porque Thanos le dice soy inevitable y ya la trae a los dedos no pasa nada y luego él agarra y dice soy Iron Man y los trae a los dedos y desaparece todo el ejército de Thanos pero a todos o sea todos los malos se desaparecen así como los de la pasada ¿qué hace el chasquido? o sea te cumplen deseos o sea hace lo que tu mente está pensando ah ok ok o sea porque yo decía ¿qué pedo? o sea si tú quieres que empiece a llover hamburguesas como en la película entonces ya él trae a los dedos desaparece a todos los malos revive a todos los buenos ¿por qué no deseó también que reviviera Black Widow pichiculero? no porque no podía porque Black Widow es la gema del alma o sea ella ya es como la gema ¿sabes? ¿y a Vision? Vision era un robot nada más o sea existía por la gema creo que también era la del alma ah ok era otra era otra gema era la amarilla la amarilla la realidad bueno el caso es que al final Gana se muere Gana Iron Man está así tirado se muere todos se ponen muy muy tristes es su funeral este está o sea la neta está todo muy bien llevado las escenas están muy bien hechas o sea neta creo que el 30% 40% de mis amigos chillaron o sea yo no soy mucho de llorar en películas así pero ellos sí lloraron pasa todo eso pasa ya como un timeskip este donde ya todos están un poco más grandes ya todos están muy felices en sus vidas normales ajá o sea como que todos ya regresan a la realidad y después ya es como y eso ya es una escena donde está como Capitán América con Hulk Bucky y Falcon y le dicen así como Capitán América va a regresar todas las gemas y eso es por lo que te digo que sí recuperó su martillo porque ves que se lo lleva ajá seguramente cuando dejó esa gema en el tiempo donde la agarró Thor también ya dejó el martillo ahí wey ah ok o porque ves que regresa sin el martillo ahora pero el caso bueno veanles que les habíamos platicado que van al pasado por las gemas pero no las tienen que regresar entonces el encargado de regresarlas es Capitán América entonces regresa al pasado y ya empieza a regresar todas las gemas le dicen así como cuánto tiempo te vas a tardar y él dice pues lo que me tengan que tardar y Hulk dice para nosotros van a ser como 5 segundos pero él va a hacer lo necesario y Bucky como que se ve como que ya sabe algo y Falcon como que nada dice ah pues ahorita te vemos y ya activan la máquina pasan los 5 segundos y la vuelven a poner y no llega o sea y se empiezan así como a desesperar pero Bucky está como muy tranquilo y Falcon está así como desesperado está diciendo a Falcon como ya 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 tráelo y en eso le dice Bucky y dice como mira para allá y voltean y hay un viejito así sentado en la banca y va Falcon y Bane y es Capitán América pero viejito y ya te explican que él viajó o sea devolvió todas las gemas primero luego viajó justo a su tiempo como si no se hubiera congelado y vivió toda su vida con Pay Carter que era la que ha amado siempre y siempre era la vida que había querido él regresar a su tiempo y vivir o sea su vida normal y por eso también ahí ya está viejita porque como regresó al pasado y empezó a vivir ya esa vida entonces envejeció y para cuando ellos ya regresaron de todo este desmadre él ya es viejo él ya es viejo y por eso está ahí como ya y le dice Falcon que no quiere vivir en un mundo sin Capitán América y dice pues no tienes que hacer eso y le da su escudo y ya Falcon es Capitán América yo hubiera preferido a Bucky y Falcon no me gusta nada pero eso ya es opinión personal y ya y entonces te pasan la última escena que es Capitán América bailando tranquilo con Peggy ya en el pasado en el pasado y ya y ya se dan un beso y acabo y ahí acaba no ahí están a poscréditos y literal no se vayan a quedar porque neta no hay nada si neta no o sea no es troll neta no se queden porque pinches créditos duran bastante y no no hay nada y la neta creo que estuvo bien o sea creo que le dieron protagonismo a cada personaje como debía creo que Iron Man como que si fue el líder o sea como que fue fue el que empezó con toda la franquicia de las nuevas películas de Marvel y fue como que se le acabó bien fue el que acabó todo creo que Capitán América también tuvo tuvo un buen final un muy buen papel creo que si acababa Iron Man tenía que acabar también Capitán América ya y ya como que ah espérate les decimos que más o menos que hace cada quien obviamente Hawkeye ya sigue retirado Thor se va con los guardianes de la galaxia Capitán América pues al pasado Black Widow se muere Black Widow se muere tiene falta Hulk sigue siendo así como científico o sea porque ya ah no se nos olvidó decir esto Hulk ya domina como ese inter entre Hulk y él entonces ya piensa siendo Hulk entonces esto está chingón ajá y ya literal ahí acaba y Capitán América también ya se ha pasado y ahí acaba o sea todo como que es un final feliz para todos y ya y acaban todos y ya y la siguiente película que viene es Spider-Man Homecoming y ahí acaba la fase 4 de Marvel y de ahí ya van a decir que van a hacer con guardianes de la galaxia volumen 3 que supongo que va a salir Thor con ellos o sea cosas así ajá entonces la verdad es que está bastante 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 buena la película no sientes pesado en ningún momento neta todo se te pasa rapidísimo o sea hay un elapso como de 20 minutos que es el único que dices como verga ya que hagan algo pero neta muy leve o sea normalmente en una película te pasa eso como dos veces y en una de una hora y media si pero aquí literal está de huevos y la verdad se los recomiendo mucho muchas gracias por ver el video de hoy espero que se hayan divertido espero que hayan espoileado este a gusto o que ya o sea si ya la vieron pues hayan visto como que piensan ustedes o lo que sea nuestra opinión entonces este cuídense un chingo bye bye chau 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 chau